Pues si me permite, presidente, yo quisiera decir que tal como lo mencionó Rubén, nuestro presidente, en este momento no hay un tema que tenga que ser tratado con la urgencia que requeriría citar un periodo extraordinario. Justo la condición de estos periodos extraordinarios están hechos y permitidos en la ley a partir de, como se mencionó ya, de una consideración para llevarlos a cabo de una mayoría calificada en la comisión permanente que nadie la tiene, cuando los temas lo meriten. Y en este momento realmente no vemos un tema que tenga esa condición de urgencia y no queremos, porque hay que decirlo con claridad, lo que no queremos que pase es lo que pasó con el famoso artículo décimo tercero en la reforma judicial, en donde de repente convocado para un tema, una sesión, simplemente en el uso arbitrario de una mayoría ahí en el pleno, pues simplemente se apruebe indebidamente algún otro tema que no se pueda considerar. Por eso es que hay quien dice, pero ¿por qué les preocupa tanto el tema de convocar a un periodo extraordinario cuando se convoca por una agenda específica cerrada? Bueno, porque suceden este tipo de cosas y hay un refrán popular que dice por ahí, la mula no era arisca, los palos la hicieron. Y yo creo que no podemos permitirnos el simplemente correr ese tipo de riesgos cuando no hay la urgencia para un tema en el país como los que se tienen que tocar en los periodos extraordinarios. Hoy estamos ya muy cerca, semanas, de integrar la nueva Cámara de Diputados. Y ahí es donde se tiene que valorar los temas que se tienen que discutir y en todo caso llevar a ser considerada su aprobación.